¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer este pequeño examen de vocabulario, es un test y está muy sencillo, así que para empezar vamos a necesitar seguir algunas indicaciones como por ejemplo que estén cerca papá o mamá para que te puedan orientar en calificar tus aciertos, nada más, no en las respuestas. Y lo otro es que vamos a tener nuestra mesa de trabajo limpia sin ningún material ni flashcards, lo único que vamos a tener es el examen y un color, el color que tú escojas, es lo único que vamos a tener. ¿De acuerdo? Para el examen hay situaciones que se están utilizando tres vocabularios, o sea está pasando algo en la casa, mira. Pero yo te lo voy a ir platicando y vamos a tener dos opciones, como puedes ver aquí está el número uno y el número dos, pero solamente una es la correcta, puede ser el uno o puede ser el dos y vas a colorear el circulito de la que tú consideras que es la correcta. O sea, no se vale colorear los dos, tienes que colorear nada más una, la que tú escojas que es la correcta, puede ser el uno o puede ser el dos. Yo te los voy a leer, así que te voy a pedir que antes de que colorees, escuches bien, para que tú elijas la correcta, ¿sí? Primero lo vamos a hacer todo en inglés y al último vamos a hacer un pequeño repaso ya en español para ver cómo fueron tus aciertos. También en esta segunda parte que lo hagamos ya revisando, ahí papá y mamá van a poder darse cuenta y calificarte. Entonces empezamos, papá y mamá ya no pueden hablar nada ni decirle nada a los niños, los niños nada más bien atentos escuchando y vamos a comenzar para que coloreen una de las dos opciones, solo el uno o el dos. Aquí donde está la hermana, solo el uno o el dos, acá solo el uno o el dos, ajá el circulito nada más, acá también, acá también y acá también. Vamos a empezar aquí con esta. Fíjate qué imágenes hay, ajá, para que más o menos entiendas qué está pasando. ¿Quién? ¿Cómo se siente? ¿Y en dónde? ¿De acuerdo? Ok, te voy a leer la opción 1. Dice ¿Ya la escuchaste? Ahora te voy a leer la 2. Hay una que está mal, ¿verdad? Que es la falsa, pero hay una que es la correcta. Colorea entonces el círculo de la correcta. ¿Ya? Vamos a pasar a esta, donde está la hermana. Fíjate qué imágenes hay, cuáles son las flashcards que se utilizaron. ¿Sí? Para que más o menos sepas qué está pasando. Ahora escucha la número 1. Escucha bien con atención. My sister is angry with my brother. My sister is angry with my brother. ¿Ya? Esa es la 1. My sister is angry with my brother. Ahora la 2. Antes de que colorees, escucha la 2. My sister is sad with my brother. My sister is sad with my brother. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Colorea cuál es la correcta. Porque la otra, pues, es la falsa, la que no vale. Piensa cuál es la que sí dice lo que está pasando aquí. ¿Ya? Muy bien. Y la que sigue, donde está la abuela. Dice, la número 1. Vamos primero con la número 1. Ajá, fíjate qué imágenes hay y qué está pasando. Ajá, qué hay, qué hay, qué hay. ¿Quién? ¿Cómo se siente? ¿En dónde? Ok. Número 1. My mother is happy at the kitchen. My mother is happy at the kitchen. A ver, la 2. My grandmother is happy at the bedroom. La número 2. My grandmother is happy at the bedroom. ¿De acuerdo? ¿Ya la tienes? Colorea la cual es la correcta. Vamos a pasar a esta de aquí abajo. Donde está el papá. Fíjate qué está pasando. Quiénes están y qué está sintiéndose ahí. Qué emoción hay. Muy bien, te voy a leer la número 1. Dice, my father is in love with my mother. My father is in love with my mother. Te voy a leer ahora la número 2. Escúchala. My father is scared with my mother. ¿Cuál es la correcta? ¿Ya la tienes? Muy bien, coloreala. Y vamos a pasar ahora donde está el hermano. Escucha bien. ¿Quién? ¿Cómo se siente? ¿Y en dónde? ¿Quién? ¿Cómo se siente? ¿Y en dónde? Si tú ya conoces el vocabulario, pues va a ser muy fácil que identifiques la correcta. Número 1. My brother is surprised with my sister. Ahora escucha la 2. My brother is sad in the garden. My brother is sad in the garden. ¿Ya sabes cuál es la correcta? Coloreala. Y vamos a terminar con esta de la mamá. Ahora, dice la número 1. A ver, primero fíjate. ¿Quién? ¿Cómo se siente? ¿Y en dónde? ¿Quién? ¿Cómo se siente? ¿Y en dónde? Ok. Dice la número 1. My mother is scared in the bathroom. My mother is scared in the bathroom. Ahora la número 2. My grandmother is angry in the garden. My grandmother is angry in the garden. ¿Ya viste cuál es la correcta de lo que está pasando aquí? Coloreala entonces. Ok. Así estamos terminando nuestro examen. Te voy a pedir que en ese momento le des el color a mamá o a papá. Para que tú ya no puedas colorear nada. Y vamos a hacer un repaso también para que ahora papá y mamá puedan calificarte. La número 1. Está el abuelo. Está el hambriento. Y está la cocina. La opción correcta era la número 1. My grandfather is hungry at the kitchen. My grandfather is hungry at the kitchen. El abuelo está hambriento en la cocina. Si tú pusiste la número 1. Estás bien. Ahora aquí en la de la hermana. Dice. My sister is angry with my brother. Era la correcta. Número 1. My sister is angry with my brother. Mi hermana está enojada con mi hermano. Si tú pusiste la número 1. Estás muy bien. La de la abuela. Está la abuela. Está feliz. Y está el cuarto o recámara. Entonces la opción correcta era la 2. Porque en la 1 dice mi mamá. Y no está verdad. Está la abuela. Entonces la 2 que dice. My grandmother is happy at the bedroom. Si tú le dijiste la 2. Estás bien. Ahora vamos acá abajo con los papás. Donde está el papá y la mamá. Está el papá. Está el emoji de enamorado. Y la mamá. Entonces la opción correcta. Era la 1. Que dice. My father is in love with my mother. My father is in love with my mother. Mi papá está enamorado de mi mamá. De acuerdo. Si tú elegiste la número 1. Estás bien. Ah. Y acá en español decía. La abuela está feliz en el cuarto. Muy bien. Ahora vamos a pasar al del hermano. Dice. Bueno. Está el hermano. Está el emoji de triste. Sad. Y está el jardín. Así que si tú elegiste la opción número 2. Estás bien. Porque dice. My brother is sad in the garden. Si tú coloreaste este 2. Estás bien. Mi hermano está triste en el jardín. Tal vez porque se le perdió un juguete. O no sé. Y el último. Está la mamá. Está el emoji de asustado. Y está el baño. Ajá. Entonces. My mother is scared in the bathroom. ¿Cuál es la opción correcta? La 1. Porque incluso la 2 decía. My grandmother. La abuela. Y no. ¿Verdad? Está la mamá. La 1 era la correcta. My mother is scared in the bathroom. Mi mamá está asustada en el baño. A lo mejor porque vio una araña. Bueno. Si tú elegiste la opción número 1. Aquí en el de la mamá. Estás bien. Le voy a pedir a tus papás que registren. El número de aciertos. Y me envías una foto de tu examen. Bueno. Esto sería todo. Espero que les haya gustado. Juntar 3 vocabularios al mismo tiempo. Vamos a continuar con una segunda parte de inglés. Pero vamos a involucrar ahí todavía vocabulario más distinto. Que puede ser sobre adjetivos. Y que puede ser sobre animales. Así que espéralo muy pronto para que te puedas integrar al proyecto. Te felicito mucho por tu examen. Sé que lo hiciste muy bien. Sé que estuviste practicando. Estuve viendo algunos videos que me mandan de cómo estás trabajando. Y cómo vas pronunciando las palabras. Así que te felicito mucho. Y voy a estar revisando los exámenes. Para ver también qué fue lo que te costó trabajo. Y que podamos después seguirlo retomando. Bueno. Pues me despido de los que están llevando únicamente el proyecto de inglés. Y los que estamos trabajando el campo de lenguaje y comunicación. Pues vamos a continuar para hacer la actividad número 3. Y cerrar también ya el bloque 4 del proyecto. En este día 40. Bueno. Goodbye. Bye.